Porque en realidad yo pienso que de mi dolor inmenso Tienen la medicina, no me lleves a la ruina Y alivia mi situación, ya he derramado un millón Relaje y más en mi corcha, al pensar que eres la antorcha Que alumbra mi corazón Y ahora, con ustedes William Guzmán William Guzmán Bienvenidos mis amigos a un pedazo de Puerto Rico Hoy, pues, comenzamos Tenemos algunos números Un poquito diferentes Así no, por seguro, maestro Números religiosos, números bonitos Y hoy es sábado de gloria Así que, para mí, yo les deseo todo lo mejor Todo lo mejor, muchas bendiciones Y que nuestro papito Dios ponga su mano Y acaben tantas y tantas tragedias que suceden Y siguen sucediendo Siempre han sucedido muchas, muchas tragedias Y cada vez que sucede una tragedia Pues dicen Hay que hacer algo Esto hay que pararlo Pasan dos meses Y después se le olvida Pero qué bueno El único que puede poner la mano Poderosa es Papito Dios Y le damos la bienvenida Después de haber terminado el programa Programazo De José Jodríguez y Jenny Le damos la bienvenida A Night Tonight Wow Gracias William Gracias Que saluda a esa vasta audiencia Que siempre se da cita Todos los sábados De tres a cinco de la tarde De un pedacito de Puerto Rico Con el maestro William Guzmán Y Él ¿Cómo fue que dijo alguien un día aquí? Bueno, el príncipe El príncipe Eso lo dijo el muchacho que se fue de La Avellanera de Recoco Colomé Colomé decía Este es el príncipe Dime Dime Sí Usted es el príncipe de la consola El príncipe Sí Sí O sea Es un trabajo Que la gente agradece Mencionar Exactamente Y te conocen Y esto no es un trabajo Que todo el mundo Tiene la facilidad De poder hacerlo Y no hacerlo Hacerlo bien Que es lo importante ¿Entiendes? Es un trabajo Que a mí me gusta Yo sé Cuando tú haces un trabajo Cuando a ti te gusta Tú lo haces Obvio Lo haces bien hecho Entonces A mí me gusta el trabajo Y qué sé yo Me gusta Estoy en este ambiente Que es la música Muchos años Toda tu vida Me vivo Vivo lo que es la música No tiene que ser Mi preferida Tengo mis especialidades Si no música Todo lo que es música Me encanta Porque la música No tiene frontera Exactamente Ni idioma Por más que usted Escuche una música En un idioma Que tú no entiendas Pero te mueve Por la música Estamos hablando de música No es la letra Sino que la música De hecho Según Las estadísticas O los datos La música Empieza Con tambores Y los tambores No hablan Exactamente Y entonces Así se comunicaban Antes Del África Con los tambores Con el sonido Y después Le fueron poniendo Letra A la música Pero Música Es lo más precioso Después de Dios Y las mujeres La música Y fíjate La música También para muchos Es una medicina tremenda Sabes que Esto aquí Es un Ahora tú dices eso Esto es una terapia Yo he estado Yo duré un tiempo Con una asiática Que yo ponía aquí Y me sentaba aquí Frente a ti Y ya trabajando Y tenía que Estar moviéndome Y movimiento Bueno Eso viene del talseo Yo duraba mucho Talseando Cuando Cuando uno podía Trabajar mucho Muchas horas Trabajar 16 18 horas Corrido Me cogía unos días Dos días Acostaba en mi casa Descansando Pero me sacrificaba Trabajando mucho Y yo creo que Ya que viene Fue al médico Y me dijo Que la asiática Viene de Mucha Mucho tiempo sentado Entonces Ahí eso proviene En el asiático Y le aconsejo A todos los taxistas Que estén escuchando Que cada vez Que cojan una llamada Y el pasajero No haya Y usted llegó Antes del tiempo Porque usted le dio La llamada Saga del carro Y darle dos vueltas Al carro A mi me aconsejaron Eso los médicos Si porque eso te ayuda A estirarte bien Estirar y la circulación Y la circulación Exactamente Entonces es bueno Pero Pero Que yendo a lo que te quería decir Que yo he estado Con una asiática Con una gripe Y lo que se Yo entro aquí Por lo menos Los sábados En la noche Yo entro aquí A las 12 de la noche Y puedo tener El malestar El más grande que tenga Si tengo años Para hacer mi programa O sea que tú aquí La esposa mía Cesarita me dice A veces Pues tú no di que Tenía dolor de la pierna Y tú te quitas Y yo Y tú estabas bailando Estabas brincando Y yo Exacto No me acordaba Que tenía eso Te mojas de la mente Claro Es una terapia La música es una terapia Para mí es una terapia Tremenda terapia Y así dicen Que es un programita Mira Y cara No hay que también Este Se me olvidó Traerte aquello No, no Espérate 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 Tú me dices así La gente Empieza Está bien Cuando estábamos hablando De la asiática Caí en cuenta también Que ni lo trajiste Y también me acordé Me di cuenta Que te diste cuenta Que yo Que tenía un compromiso Conmigo Pero mala es aquella Yo le dije a ella Acuérdselo a William ¿Verdad? ¿Verdad? Ay carajo Los mensajes Y las llamadas Son gratis Sí Pero que fue Delante Las últimas semanas Que estuviste aquí Carmen ¿Verdad? O que faltamos El sábado La semana pasada Si no estuviste aquí En vivo En vivo Pero si estuvimos aquí En el programa Exacto Llamó mucha gente El sábado Llamaron Sí, sí Yo estaba aquí Yo estaba haciendo Un trabajo aquí Imagínate ¿Cuál tenemos ahí Tenemos a los pamperos Oye Esta Esta canción Que linda es esta canción Yo la escuché Hombre Ahora que menciono Los pamperos ¿Tú sabes Cómo se llama? Sí La canción Sí ¿Cómo se llama? Brindemos Bueno pues yo voy a brindar No sé tú Un saludo para Fidel Que le gusta esta música No sé tú Pero yo voy a brindar Ahora mismo voy a brindar Y oye Oye que bella melodía Y que bella letra Bueno pues Brindemos Con los pamperos Brindemos Yo voy a brindar Ahora mismo Inmediatamente Échame un chichín aquí Aquí donde me ven Me estoy muriendo Tengo el alma De pena destrozada Por amor Aún estoy bebiendo Pero a ella No le importa nada Tal vez de nada Sigo a tomar tanto Y jamás Otra vez Besé su boca Y esta caída Ya no me levanto Hoy tengo que llorar Mi cruel derrota Por favor Otra copa Y nada más Que esta noche Mi dolor Tengo que ahogar Aunque me arranque Lágrimas de nada Por su amor Me quiero Emborrachar Aquí donde me ven Me estoy muriendo Tengo el alma Tengo el alma De pena destrozada Por amor Por amor Otra copa Otra copa Y muchas más Que esta noche Mi dolor Tengo que ahogar Aunque me arranque Lágrimas del alma Por su amor Me quiero Me quiero Emborrachar Allá en la verde montaña Donde la brisa se enreda Subiendo por la vereda Queda mi humilde cabaña Queda mi humilde cabaña Donde cualquiera se amaña Porque el sol es mi conguero Allí me canta un milguero Sus trovas fielas de amor Hay tristeza entre el redor Ven y varo Que te espero Mi cabaña está repleta De mucha tranquilidad Y mucha comodidad Para vivirla un poeta Cruza como una saeta Y ven que me desespero Te sentirás prisionero De la brisa maquinal Serás tú mi hombre ideal Mi barito yo te espero Sin que tú sientas y destén Contemplarás la ciudad Y sabrás en realidad Lo bello que es Borinquen Por Dios cariñito ven Que aquí tengo un limonero Y si eres un buen coplero Improvisamos un seis Cantamos desde el batey Oye y varo te espero Al bajar por la vereda Tú encontrarás la quebrada Y si cantas una enramada Contigo mi alma se queda Ya lo sabes cuando pueda Ven y verás me prospero Porque tan solo yo quiero En mi cabaña tener La compañía de otro ser De mi baro que te espero Esta es la superproducción De Tony Pacheco Tony Pacheco El show Show De William Guzmán William Guzmán William Guzmán Mis amigos Hoy estamos como les dije al principio Estamos Escuchando numeritos Especiales Para Nuestro Sábado de Gloria Hoy es Sábado de Gloria Y vamos Tocando algunos números Que son muy 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 apegados Y pegan con el El momento Y nosotros estamos Todos los sábados Para la que no sabe De 3 a 5 de la tarde Por este emisor 89.3 FM Digital New York .com FM Digital New York .com Oiganme y estamos Contentos porque La acogida Que ustedes Le han dado A este emisor Es grandísima Grandísima Porque tiene Buenos programas Buenos locutores La 89.3 FM Es una Familia Que bueno Que bueno Eso me Me alegra mucho Y Que bueno que Le doy Muchas gracias A Tony Pacheco Por haber Sido uno Y lo sigue siendo Fundador De un pedazo De Puerto Rico Mi hermanito Tony Pacheco Vaya el saludo Para él Para toda su familia Para su hija Su nieto Su esposa Para todos ellos Vaya el saludo Mi hermanito Tony Pacheco 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 Hace tiempo Que no me doy Una cerveza Con Tony Pacheco A ver si Viene un día Por ahí Brindemos Brindemos Hay que brindar Por la que se fue Y por la que viene Por la que viene Hay que brindar Que tú crees Tony Por la que se fue No hay que brindar Ahora Por la que viene Hay que brindar Doble Porque es algo Como me decía Mi esposa Ten cuidado Por ahí Que dicen Que escoba nueva Baje bien Y yo no Dejate de esa cosa Chica Y a que tú te refieres Que cuando viene Algo nuevo Pues uno Se siente Pero A que Que es algo nuevo Un carro Una bicicleta O la otra Cerveza nueva La otra Trago O O O una mujer nueva Tu sabes Más que eso No cuando viene Ahora Digo Ahora mismo Yo estoy solo No tengo Gracias a Dios Estoy con Dios Y mis familias Pero siempre Hace falta Hace falta Un cariño A mi me dicen Bueno Mejor no digo Lo que me dicen Búscate a una señora Y digo No Para viejo yo Para viejo yo Porque a mi Es que me tienen Que cuidar Si tengo que buscar Una señora mayor Para yo cuidarla Y que me diga Pásame el alcohol Por aquí Yo tengo una Que me cuida Y cuando La llamé Que me mandaron Para que me cuidara Y la llamé Y le dije Señora Me dice Que Venga acá Un momentito Me dice Ven ayúdame A parar Si estaba Peor que yo Llamo allá Y digo Oye Pero tú Mándate Para que yo Cuidara O me cuidaran A mí ¿Qué tenemos Por ahí Ahora Madre Tenemos a ¿Qué tenemos a ¿Cómo se dice? El silencio ¿Cómo es? Ahí está Interprete tu silencio ¿Qué tenemos a Luis? Luis Morales Ramos Mi amor es Puerto Rico Exactamente Ese es nuestro amor Puerto Rico Un saludo Para tu queridísima suegra Miriam González Porque ya sé Que ese amor De ella Es Puerto Rico Y un saludito Especial también Para Sarsarita Con su tremendo Programa Pues Vamos entonces A la música Luis Morales Ramos Mi amor es Puerto Rico Nunca, nunca Yo he negado Mi bandera Con su estrella Y vivo orgulloso De ella Y de mi Terruño Amado La unereza Cosechado Lejos del Yunca Y su pico Más vuelvo Terruño Chico Aunque mi suerte Sea inigua Porque yo Soy un Borico Y mi amor Es Puerto Rico Porque yo Soy un Borico Y mi amor Es Puerto Rico Nunca olvido Mi bohillo Ni su cobija De yaguas Ni a dónde De no veras Aguas De las margenes De los ríos Hoy He cambiado De atabío En el punto En que me ubico Pero por más Que trafico No me olvido De la sierra Porque yo Porque yo Porque yo aboro A esta tierra Y mi amor Es Puerto Rico Porque yo aboro A esta tierra Y mi amor Es Puerto Rico De la sierra No me lloren No me lloren O que no me lloren Por eso nunca le falto el respeto a mi deber Porque lo mío es tener a mi puerto rico en alto Causaría sobresalto si a mi patria yo critico Y abandoné la avenida de mi sol puertorriqueño Pero yo soy borinqueño y mi amor es puertorrico Pero yo soy borinqueño y mi amor es puertorrico Amigos yo voy y vengo de nuevo a este país Para compartir con mis amistades que aquí tengo Nunca, nunca me detengo fuera de donde radico La vida no me complico aunque las mallas me inquen Porque yo soy de borinque y mi amor es puertorrico Porque yo soy de borinque y mi amor es puertorrico Adiós amigo mío tan joven Adiós mi viejo amigo tan querido Tu palabra seguirá siempre presente Tu palabra me acompaña en el camino Adiós amigo mío tan joven Adiós mi viejo amigo tan querido Descansa en paz que ya escribí tu nombre Junto a aquellos de los que jamás me olvido Sentado en la orilla del camino Con un libro bajo el brazo Parecía un hombre joven Siendo tan mayor mi amigo Leía poesía y recitaba algunos versos de memoria Me contaba alguna historia de sus tiempos de chiquillo Adiós amigo mío tan joven Adiós amigo mío tan joven Adiós mi viejo amigo tan querido Tu palabra seguirá siempre presente Tu palabra me acompaña en el camino Adiós amigo mío tan joven Adiós mi viejo amigo tan querido Descansa en paz que ya escribí tu nombre Junto a aquellos de los que jamás me olvido Adiós mi viejo amigo Adiós amigo mío tan querido Adiós amigo mío tan joven Adiós amigo mío tan joven Adiós mi viejo amigo tan querido Tu palabra seguirá siempre presente Tu palabra me acompaña en el camino Adiós, amigo mío tan joven, adiós, mi viejo amigo tan querido, descansa en paz que ya es finito, no, 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 no. Ese es el viejo, el viejo joven, el viejo que, yo siempre creo mucho, creo mucho, aunque no, 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 hay partes que no son verdaderas, pero la edad no importa, la edad no importa, lo que importa es cómo tú te quieras sentir, porque hay gente joven que, pues, todo le es difícil, todo le molesta, siempre están de mal humor. Por sin embargo, hay personas mayores que son, siempre están alegres, y siempre están alegres, le dan valor a la vida, y bueno, también tiene que ver la, 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 la experiencia de que te hace llevar también más paso a paso los problemas y entendernos más. Tenemos una llamadita por ahí, maestro. Hello, hello. Hello, muy buenas tardes. ¡Miren! ¿Cómo están? Bien, bien, ¿cómo están? Hay todo el mundo bien, y la familia está de todo el mundo bien. Qué bueno, bien, seguro, y espero que allá también. Sí, allá está todo el mundo bien. Qué bueno, qué bueno. Así es, hay mucha gente joven que vive en abojeceos, y yo tengo 70 años, y me siento como un niño de 15 años, siempre lleno de alegría. Siempre tengo problemas, pero para antes. Exactamente. Sí, eso lleva una vida, siempre está alegre en música. ¡Miranda! Y estoy llenando. Mira, y se escucha como de 17 años. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, así es. Y tengo 70 años, no sé también, yo siempre estoy alegre, estoy muy bien, yo siempre estoy alegre. Y yo siempre tenía problemas, porque yo tenía que pasar, y era la familia enferma, una cosa, y yo siempre para adelante, siempre. Eso, eso es muy, fíjate, esa es la mejor medicina que uno puede tener. ¡Claro! Ser, ser este, no dejarse de caer por, por tonterías y problemas, porque como quieras, el problema va a pasar, se queda o pasa. ¡Claro, así es! Pero tú tienes que continuar. No, el problema siempre está ahí. Está, exactamente, el problema siempre está ahí. Y la gente se dedica, ¿sabes cómo? A beber. Si se vio que la bebida no te quita, no te hace nada, la bebida no va a beber, no va a ser, porque tú eres enfermo. Te pone el problema peor. Entonces no puedes beber. Es un chacentera que un bebé, yo conozco mucha gente que tiene un perrito, sabe enseguida. ¿Y no se puede beber entonces, mira? ¡No, se puede beber! Oh, ok, 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 ok. Ah, ok, ahora sí. Nos ponemos todos en reserva y cuando está bueno y sano. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Y empezando para adelante. Y pues, a favor, a todos ustedes, a la viñetera, a don Carlos, a Jenny, a la Mori, a Freddy, a mi amigo Cano, a todos, a salados. ¡Qué bueno, qué bueno! Y pate un riquito ahí de este Aleluya de, ay como es que se llama el, un escritor que es bien famoso, a mí se me olvidó el nombre de él, oíme. No sabe el número de la canción, el nombre. No, no, a mí se me olvidó, es una Aleluya, pero a mí se me olvidó un señor que es calvo, que canta bien lindo. Es calvo, el de ese Fernando Navarro, ese fue el disco que hizo Navarro último. Sí, Miranda, vamos a hacer una cosa, cuando tú te acuerdes me llames, nos llames. Exacto, yo me llamo, pero sí, está bien. Amar a tú una gomita ahí, porque tú tienes muy poca edad, hazme una gomita para que te acuerdes el nombre, te acuerdes de llamar a nosotros. Oye, yo que sigo, yo no puedo grabar. Ok, Miranda. Oye, 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 Miranda. Ok, mira, Marino se llama Marino, Marino, algo así. ¿Cómo que llamo? Marino. Marino, Marino, algo así. Marino, Marino, sí, ¿cuál te quiere decir? Sí, ese mismo, Marino, ese mismo. Ahora vas a esconder. ¿Cuál tú quieres? ¿Quiere alguna especial de él? Cualquiera, cualquiera, que sea un bueno de él. ¿Qué es Marino? ¿Qué es Marino? Papaya. Yo sé quién es. ¡Ay, vamos, Robertita! Está bien, te vamos a complacer. Ok, va, Miranda. ¡Va, va! ¡Va! No puedo invitarlo, estoy, estoy. ¿Va, Jonco? Sí, porque todo el truco. Marino es, que canta gelioso Marino, y él tiene un número bonito. Yo lo estaba, fíjate, lo estaba anoche buscando para ponerlo. Marino, la gran tribulación, eso es bien bonito. Hello. Hello. Dígame. Así me pone algo de Rafaelito Muñoz. Tito, Jodríguez, ¿cómo estamos, papá? Muy bien. Está bien, ¿cuál tú quieres? ¿De Rafaelito Muñoz? Sí, milagro de Dios. Oh, exactamente, vamos a complacer, ¿ok, Tito? Milagro de Dios, tremenda, tremenda canción, muy bonita. Escúchanos, que te vamos a complacer, ¿ok, papá? Tito Jodríguez, ya más adelante lo complacemos. Y ahora tenemos... Un tema muy bonito, ¿eh? Date un tra, 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 tragueta. Sí, voy a tomar un choc, tengo que tomar un poco de agua, porque me cayó algo, me puedo, no sé, me pica la garganta, tengo que tomar un trago de agua, permiso. Sandro, Sandro de América, las manos, muy bonito el tema. Sí, la próxima semana está así, yo te traigo una navajita de esas nuevas, que es el cartel de café, para que te afeites. Sandro, óyeme, no lo hablando en serio, óyeme, yo sé que tú conoces este número, es un número bien bonito. Sí, las manos, y eso lo interpreta Sandro, y... No hace mucho que murió Sandro. Sí, no hace mucho, para que tú veas, bueno, tú sabes el valor que tienen las manos, un número especial para este día, dices... ¿Cómo llamaba? Sandro... Sandro de América. De América. La competencia era con Rafael de España. Rafael de España. Y Sandro de América. Bueno, eso fue una época preciosa, una época preciosa. Exactamente, ya. Sí, yo era adolescente en esa época. Bueno, yo soy de menudo para acá. ¿De menudo para acá? Pero tú no tienes nada que ver con los menudos, ¿verdad que no? No, porque ya yo crecí, los menudos... No, y ellos todos dan cojillas. Ah, no, 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 espérate, yo te... Después te explico. Sí, sí, sí. Qué hermosas son las manos del humilde labrador, que se sumen en la tierra, que trabajan sol a sol. Qué hermosas son las manos del humilde labrador, que se sumen en la tierra, que se sumen en la tierra, que se sumen en la tierra. Ahora, adelante, adelante, don. Sí. Lo que pasa... Mira, fíjate, lo que pasa es que... Digo, el que yo conozco es Marino, el que canta música cristiana. Sí, es ese mismo, es Marino de Venezuela, él es venezolano. No te oigo, no lo oigo. Espérate, espérate, que hay algo aquí, algo aquí está... No sé por qué no sale aquí. Ah, ¿qué está pasando aquí? Ah, ¿aló, aló? ¿Me escucha? Ah, le oigo, le oigo. Está bajito, no te oigo. Sí, espérate, 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 algo aquí... Ok. ¿Aló? Ah. Ah, que cayó. Bueno, vuelve y marca, vuelve y marca, se cayó la llamada aquí, estaba apuntando donde no era, y se tomó la llamada sin darme cuenta. Marca de nuevo. Vamos a esperar la llamada, vamos a esperar la llamada. Porque es muy importante lo que estaba diciendo aquí en el aire, que era con respecto a Marino. Pero no está en el lado como él dice. Marca de nuevo. Julián. Digo yo Julián, porque para mí son Julián del Valle. Son Julián, sí. Bueno, entonces aprovechemos entonces el... Vamos a escuchar la canción. Vamos a escuchar la canción. Y... Y... Los dejaremos ahí para que él nos diga después. Adelante, Sandro. Ok, ok. Ya llegó a tiempo, llegó a tiempo. Llegó a tiempo, a ver. Sí, ahora sí. Ahora sí. Dímalo. Adelante. Ajá, hello. Otra vez. No entiendo qué pasa aquí en esta llamada ahora. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, yo lo escucho en mi teléfono. Ok, en el teléfono. Eh... William, yo me voy a subir aquí porque todo esto que está bajito. Adelante. Ajá. Sí, sí, sí. Dí lo que estaba diciendo, dí lo. Oh, a William, ajá. Que el cantante es venezolano y se llama Stanislao Marino. Sí, pero es que yo... Ajá. Él canta la gran tribulación, es un tremendo himno. Sí, yo sé, pero que... O sea, yo lo conozco y lo he escuchado muchas veces por Marino, que tiene un montón de... Sí, ese mismo es. Él. Tiene un montón de CD grabado, Marino. No, 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 yo lo estoy siguiendo a él desde el mil novecientos ochenta y uno. Qué bueno, qué bueno. Lo he oído a él. Sí, él tiene mucho. Esas canciones de Marino de Venezuela, él es un cristiano. Sí, él es predicador también. Yo tengo ese... Ese disco lo estaba buscando yo para ponerlo, fíjate, a mí se me... No lo pude conseguir y qué bueno que me... ¿Y tú sabes con quién tú estás hablando? No. ¿Quién no se habla? Gilberto Arroyo, el sanhermeño. Oh, sí, que nos habíamos hablado otras veces, seguro, Alberto. Sí, yo te he hablado, pero como siempre le estoy dando espacio a los otros que te den espacio, que te levantan en el espacio, y el domingo ahí que estabas un poquito malito. Sí, pero llama, tú puedes llamar cuando tú quieras, olvídese. Arroyo, Arroyo. Ajá. Anoche ahí, night to night. Ok. Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó. Así me gusta, que lo tome por el agua amable. No, 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 claro, sí, porque yo lo oigo usted, usted lo oigo por todos los programas, porque usted está metido, a usted lo tienen de copiloto en todos los programas casi, ¿verdad? Sí, 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 aquí... ¿Qué pasa que él no lo dice, pero él es parte de este... No, eso es el control master de aquí, le controla a la mayoría de los programas, y a veces le digo a la persona que no me mencione, que no digan que soy yo, por eso mismo, para que la gente no sea así, no se canse de mí. No, no, pero no se canse, porque lo tengo que gozar. Pero con todo y todo, con todo y él que ha escuchado mi nombre, pues, muchas veces. Entonces, ¿cómo bien, maestro? Tonight. No, 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 que nos gozamos con usted, porque usted es el copiloto de todos los locutores que están allí. Exacto. Y usted los locutores también. Ah, pues, gracias, gracias. Me hace sentir bien eso. Aunque usted que está de medianoche, creo, entre la noche, pero me sorprende que caje todos los programas de sábado en adelante por la tarde, hasta que llega el día de ahora, yo digo, si el señor de este nueve tunay está ahí, lo tienen ahí, lo van a quemar, pobre hombre, pues no lo dejan dormir. Y los fines de semana estoy aquí desde las nueve de la mañana y tengo dos pausitas de once a una y después otra pausita después de las cinco y entro a las doce y me voy a las siete de la mañana. De doce a siete de la mañana con su programa. Y después sigo controlando. Sí, así que si usted... Si no encuentras a Marino, pues por lo menos ponle ese de... le llaman Jesús, que es de Capa del Mato también, que es muy bonito. Sí, pero yo consigo a Marino, me gusta el de Marino, yo lo consigo. Sí, ese fue el himno que lo puso a él casi en la cumbre, porque es un tremendo himno. Y déjame, Arroyo, que el público espere un momentito, pero déjame decirte que si le ponga atención a esa canción, dice una realidad. Claro, eso es así. Dice parte de la vida, cómo es la vida o cómo puede pasar más tarde las cosas de la vida, la tribulación. Incluso él volvió y la renovó. Sí, sí. Y entonces la hija de él, también Paola Marino, también lo canta, que lo puede poner por ella también, que es la hija de Marino, Paola Marino. No, porque vamos a poner por Marino, yo tengo una canción de él que yo cantaba mucho, necesito lo oído, que dice, mujer de la vida que vas por el mundo, buscando amores que duran un momento. Hay una parte que dice, Cristo puede darte de su amor, de su amor, es una bella melodía. Muy bonita. Pero vamos a complacerte enseguida con la que tú pediste y vamos a continuar con el programa, con la de Sandro Las Manos, para que tú digas el número. Gracias. La hija se llama Paola Marino, que también canta la gran tribulación, la moderna. Yo soy seguidor de ellos porque mi esposa era pentecostal. Exactamente. Yo también voy a la iglesia pentecostal por años, y soy pentecostal y tengo mucha música cristiana. Yo también. Pero él era uno de mis favoritos, incluso cuando él vino en el 81 a Manhattan, a visitar allí en la 14 de Manhattan, yo le di la tarjeta de membresía y le pedí un autógrafo como si debiera ser un artista del mundo. Bueno, gracias, Arroyo. Gracias, Arroyo. Dios los bendiga y feliz Easter y sigan para adelante. Lo propio para usted. Arroyo, ¿tú mañana vas a ir a buscar los huevitos? No. Es mañana, es mañana, es mañana. Mañana es el día y a Joy Night tonight estamos preparados. No, yo no. Eso es para mañana, sí. Oh, no, porque ya a mí me quedan los míos hace rato. Se lo pidieron ya, ¿no? Sí. Ah, pues pásenlo también y saludos y hacen tremendo, tremendo dúo, el dúo de Batman y Robin. Ah, sí. Gracias, Arroyo. Oh, 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 pues por suerte, por suerte que no fue el dúo Bernaclo. Bernaclo. Yo soy Bernaclo. Y el otro es este... Gracias, Arroyo. Gracias, Arroyo. Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra. Que trabajan, solas, 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 solas. En las manos de una novia en el altar, y qué tristes son las manos que van en un funerar. Diga usted si hay más ternura que se pueda imaginar, que en las manos pequeñitas de los niños al rezar. Todo aquel que tenga madre, no podrá negar que las manos de una madre no se pueden comparar. Y aquel que no la tenga, que perdone mi canción. Quiero hablar de manos santas, las de madre, esas son. Pero hay manos que son garras, cegadas por la ambición que ordenan. Aguerra y siembra desolación. Pero hay dos manos que el hombre hace tiempo ya olvidó. Manos, manos que fueron golpeadas, humilladas por el odio y el rencor. Manos que hicieron milagros, manos que dieron amor. Miren bien, quiero que vean, pues son las manos de Dios. Vete por donde llegaste, que aquí ya no hay nada tuyo. Todo lo tiré a la calle, junto con tu amor impuro. Vete por donde llegaste, vete por donde llegaste, del pasado nada queda. Otra me ayudó a olvidarte, y hoy soy muy feliz con ella. Aléjate para siempre, disuélvete con la espuma, porque yo no quiero verte. Ni en retrato ni en pintura, porque yo no quiero verte, ni en retrato ni en pintura. Vete por donde llegaste, del pasado nada queda. Vete por donde llegaste, otra me ayudó a olvidarte, otra me ayudó a olvidarte. Y hoy soy muy feliz con ella, otra me ayudó a olvidarte. Y hoy soy muy feliz con ella, aléjate para siempre, disuélvete con la espuma, porque yo no quiero verte. Ni en retrato ni en retrato ni en pintura. Si, si, siga con nosotros. Vete por donde llegaste. No, depende. Hoy va a estar frío que se quede. Si, no, no. No es fácil. A veces uno, el soltero, el problema del soltero es que de noche saca la mano y no hay nada. Ahora, el del hombre casado saca la mano y ahí está. Si, yo estoy acompañado, uno saca la mano y ahí está la compañera al lado de uno. No, pero también los solteros también tiene a Manuela, que siempre está ahí está. Ellos son como los, como el que tiene el programa aquí el domingo, como el que tiene México, el joder como es que se llama, que tiene el programa México Canta. Roberto Dominguez. Roberto Dominguez, como dice el, gracias Mano, gracias. Dice, no somos machos, pero somos muchas. Gracias Mano. Gracias Mano. Gracias Mano. Gracias Mano. Óigame Don William, ustedes gracias. Tú escuchaste la canción de Ismael Miranda. Que ahí siempre estaba con ella porque Manuela no le pelea. Porque Manuela no me pelea. Yo sé uno, pero no me acuerdo bien de qué dice del tío, porque una cosa y otra. Que ella le dice, para lavar tú esa cosita tú vas a usarla a mano. Lávelo a mano. Algo así era. Lávelo a mano. Oh, sí. Para usar la máquina, lávalo a mano con esa cosita. No, eso es un cuento William. ¿Es un cuento? Le decía un cuento que siempre ella le, la esposa o la mujer le dice siempre, papi, yo quiero que tú me compres ese sombrero. Tú no te va bien, tú no te vas, tú no te ves bien con ese sombrero porque tú con ese cuerpo de lavadora, no te vas a ver bien con ese sombrero. Y todo lo que le pedía siempre le decía con ese cuerpo de lavadora y un día él quería, sacó la mano y ahí estaba. que yo prenda la lavadora por ese trapito. Lávelo a mano. Lávelo a mano. Lávelo a mano. Lávelo a mano. Saludos para Niños Rivera. Ese es un cuento de Niños Rivera, un conveniante dominicano. Digo, le escuché yo por él, no sé si eso es más viejo de ahí, pero... Seguimos con la música o... Seguimos con la música. Bueno, este es el último C, vamos... Después de ese musical, que le llamamos así, C Música, dos temas aquí, vamos a hacer una pausa, venimos con las canciones que van ya, las canciones de Mike Amadeo, la sección de Mike Amadeo, y después de Mike Amadeo vamos a ponerle los temas que faltan en la lista y los que han solicitado de Marino y de Heracuelito Muñoz, y por ahí pa' abajo, como dicen, por ahí pa' abajo. Seguimos con más de este subprograma, un pedacito de Puerto Rico. Y que se nos fue lamentablemente, dale pa' abajo. Los dos titos ya están juntos allá arriba. Exactamente. Bueno, así es la vida. Adelante de control. Música Mira hermano, vine a verte, no es para pedirte nada, que aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención, ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dicen lo que progresaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No, 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 saquen la cartera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato, de la vieja donde está. Música Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar, para mandarte a estudiar. Y ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la pieza, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Música Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Y ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la pieza, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Dulce hechizo de mi vida, no me hagas más padecer. Mira que tú puedes ser, mira que tú puedes ser, mira que tú puedes ser, de mi la prenda querida. Tú eres como el agua herida, cuando mis labios se adjunta. Tú eres como la pregunta, que tiene acento y comillas. No hay quien tenga las mejillas, no hay quien tenga las mejillas como las nenas de acuntas. No hay quien tenga las mejillas, no hay quien tenga las mejillas como las nenas de atuntas Yo tengo los ideales, amaré con sentimiento Yo tengo los ideales, yo amaré con sentimiento Tendré buen conocimiento, tendré buen conocimiento para tratar mis sabudales Son de amor mis ideales, mi conciencia no se inluta Tengo la vida en las rutas, dirección en mis caminos Tengo el amor más divino, tengo el amor más divino en las muchachas de atunta Tengo el amor más divino, tengo el amor más divino en las muchachas de atunta Me dicen que uno se canta, yo nunca me puedo cantar Si sé que voy a alcanzar, si sé que voy a alcanzar Tengo el amor y la esperanza, yo tengo la fiel balanza Besaré la que me gusta Yo quiero la mujer justa Que me dé todo el primor Que se afieren el amor, que se afieren el amor como las nenas de atunta Que se afieren el amor, que se afieren el amor como las nenas de atunta Este es el show de William Guzmán William Guzmán William Guzmán Produce Tony, 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 Tony Pacheco Cada sábado de 9 a 12 de la medianoche La excelencia musical del mundo Las canciones que traen recuerdos y reviven aquellos momentos Escúchelo a través de la 89.3 FM Digital La excelente música del mundo Producción de José Enrique Gómez Dirección musical Frank Acevedo El Son y la Salsa tienen su espacio reservado en 89.3 FM Digital El que sabe, sabe porque aprendió Son y Salsa con clase clásico El que no sabe que aprenda con un señor Con Night to Night la Salsa Night to Night la Salsa Y Salsarita Mejía Sábados y domingos de 12 a 3 de la mañana Son y Salsa con clase clásico Solo aquí en 89.3 FM Digital De 12 a 3 de la mañana Sábados y domingos Son y Salsa con clase clásico Indestructible La primera en música es la Casa Amadeo 786 Avenida Prospect Esquina Westchester, Bronx, New York Teléfono 718-328-6896 Instrumentos musicales CDs, DVDs y mucho más Hola, soy Mike Amadeo Y quiero expresar mi agradecimiento Por el apoyo que me han brindado Durante los años que llevo En Casa Amadeo Antigua de San Andrés Casa Amadeo Atendida por su propietario Mike Amadeo Casa Amadeo Patrimonio cultural de la humanidad Durante muchísimos años Somos la número uno 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 Este homenaje es merecido a un Quijote, un Quijote compositor Este homenaje es merecido a un Quijote, un Quijote compositor Cerebro privilegiado, porque Dios le dio ese don Tanta vez que has sido honrado por su talentosa misión En mi humilde opinión, en figura relevante Un Quijote, un estandarte, de su linda inspiración Ni falta que le hace un Grammy, un Oscar ni un trofeo Ese gran compositor, señores, Miguel Ángel Amadeo Este homenaje es merecido a un Quijote Un Quijote compositor Mis amigos, damos comienzo con la sección romántica de Miguel Ángel Amadeo Y tenemos a alguien por ahí, vamos a escucharlo rapiditamente Hello Hello William, ¿cómo estás? Soy yo Feli Quiero mandar un saludo a los muchachos allá en la tienda de Marc Amadeo Chévere, chévere, dímelo Y a una muchacha en Santo Domingo que está escuchando el programa, Elizabeth Elizabeth, la amiga tuya Sí, que está escuchando allá el programa en Santo Domingo Ah, caramba Por Facebook, estaba escuchando Coge lo suave que no te va a estar con la vaina Coge lo suave Y un saludo a Marc Amadeo, el galán de oro Dale, 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 dime El número uno, el número uno Ajá Ese es, Marc Amadeo Y a Night Tonight Ah, pues chévere, papá También Gracias Ok Gracias y vamos ahora para que escuche la sección de Miguel Ángel Amadeo Gracias, eh Ok Feli Pues ponlo de los condes ahí, de los condes Sí, te vamos a poner los condes ¿Cómo quieres que te lo pongas? ¿Triple o suave? Suave Cuídense, papá Ok, bye Gracias, Feli Mira, a propósito del saludo que dice que tiene una amiga allá en la República Ajá Que está, eh, viendo, escuchándolo, viendo por Facebook Eh, quiero mandar un saludo, eh, en las redes sociales, está por ahí Cristina Flores, que te manda, manda saludos, saludos, amigos Gracias También para Richard Robles, que manda saludos a este servidor Gracias, mi hermano, Richard Flores, en saludos, Night Tonight Y a Marc Chiqui ¿Tú sabes que es Marc Núñez? Marc Núñez Eh, chiqui, chiqui O ese chiqui, chiqui Que no le canta el gallito ¿Cómo es qué? El chiqui Que el pollito ya no pica Que el pollito no le pica El gallito no le pica Exactamente Él me llamó anterior y me dijo Y me dijo, William, ¿qué yo puedo hacer que el gallito no me pica? Digo, pues mira, yo te voy a dar un consejo Hay unas Viagra que valen 12 pesos, que son buenas Pero hay unas de 20 que brinca el parque central con todo lo que hay Tú tienes mucha experiencia, William Bendito, mi hijo, si a mi edad no sé de esas cosas, está ahí fastidiado Y también para Genaro Mercado, que te mando muchos saludos Y gracias por el saludo para mi persona, Genaro Mercado Y sé que ustedes se conocen de atrás Sí Porque está diciendo De tiempo atrás, Genaro, mi hermanito No, porque te mandó Y puse un comentario ahí bien bonito Sí Willy, te dice Willy, ¿por qué te aprecia tanto? No, no, ese es mi hermanito Ah, bueno Él cuando yo tuve, siempre me dio consejo bonito, yo lo aprecio mucho Saludos, Genaro, de parte nuestra Vamos a la parte romántica de Mike Amadeo ¿Con qué comenzamos? Vamos a iniciar con el propio, ¿qué tú crees? El propio Mike Amadeo cantando y su trío Nunca más Nunca más Bueno, nos va a presentar los dos primeros temas Para que así puedan disfrutar Miguel Ángel Amadeo con su trío Nunca más Y el trío Los Condes ¿No fue eso que pidió Fili? Eso fue el que pidió Fili Ah, bueno, ahí está, ahí está Trio Los Condes, tuyo en cuerpo y alma Fili Fili Trio en cuerpo y alma Y el otro, o sea, esos dos son los primeros Sí La sección romántica de Miguel Ángel Amadeo Por estar junto a ti la vida entera Tú me has hecho romper esa promesa Que me perdone Dios si es que he pecado Pero tú no mereces que te quiera Los años más hermosos de mi vida Ay, a ti los consagré para adorarte Y a cambio de ese amor que te brindaba Ya lo ves, al fin y al cabo me engañaste Amor, ¿cómo has podido pagarme así tan mal? Yo que tanto te quise en la vida El tiempo con su manto ya pronto ocurrirá Las huellas que dejaron Tu infamia y tu maldad Me voy lejos de ti para no verte Y así no recordarte nunca más Amor, ¿cómo has podido pagarme así tan mal? Amor, ¿cómo has podido pagarme así tan mal? Yo que tanto te quise en la vida El tiempo con su manto ya pronto ocurrirá Las huellas que dejaron tu infamia y tu maldad Me voy lejos de ti para no verte Y así no recordarte nunca más Resintiendo, pregunto tu existencia Esperé por tu cariño mucho tiempo Tuve amores, pero fueron pasaderos Solo alejaba que llegara este momento A veces cuando a solas yo me pongo a analizar El por qué sin conocerte te esperaba Francamente ni yo mismo me lo puedo figurar Solo sé que soy tuyo en cuerpo y alma Me alegría corazón de estar contigo Lo que tanto en la vida ambicionaba Y ante Dios mi dulce amor he prometido Que soy tuyo corazón en cuerpo y alma Resintiendo en el mundo tu existencia Esperé por tu cariño mucho tiempo Tuve amores, pero fueron pasaderos Solo alejaba que llegara este momento A veces cuando a solas yo me pongo a analizar El por qué sin conocerte te esperaba Francamente ni yo mismo me lo puedo figurar Solo sé que soy tuyo en cuerpo y alma Que alegría corazón Que alegría corazón estar contigo Lo que tanto en la vida ambicionaba Y ante Dios mi dulce amor he prometido Que soy tuyo corazón en cuerpo y alma Que alegría corazón en cuerpo y alma Un saludo para todos los que visitan Casa Amadeo Y para mi gran amiguito Fidel Continuamos con la sección romántica de Miguel Ángel Amadeo Y los próximos números son Bueno, los próximos números Para presentar los próximos números que es Con Rey Arroyo y su trío Allí lloro por ti Tremendo número Y después finalizamos con El cubano Jorge El Gallito del Son Jorge Alberto El Gallito del Son Que ese es mi tema Bueno, yo tengo dos favoritos Son muchos, muchos los temas de Mike Amadeo Pero hay uno de ¿Cómo se llama este señor? Cubano también Ledesma Uno de los de Mike Amadeo No es Ledesma Es de Ismael Quintana Muy bueno Ese también Y este, el Gallito del Son Es uno de los tres Esos son mis tres temas En mi pueblo Aquí en mi pueblo Aquí en mi pueblo Lo dejé de último Porque así voy a anunciar también El programa Si usted se siente aburrido Después de las doce de la noche Usted no puede dormir Porque está lloviendo Lo que esté pasando Mantenga con este de mis horas Que aquí están los mejores programaciones Y ahí le damos Tú comienzas, tú comienzas a la A la medianoche A la medianoche hasta las Siete de la mañana O sea que ahí te puede llamar la gente Pedirte canciones Te puede llamar y pedir sus canciones Y le hacemos Eh, ponemos, hacemos biografía De los artistas que han cumplido O han fallecido En estos días Por ejemplo de esta semana que pasó Y lo que esté en el día de hoy Y el día de mañana Porque ya después de las doce Ya es mañana Ya es mañana Después de las medianoche Y ya es mañana Entonces lo hacemos así Hasta ponernos al día Con los Como le llamamos Las noticias Y ahí se puede dar Tremendo banquete Con todo lo que ha pasado Claro que sí, claro que sí Y buena música Digo, modestia aparte Eso sí El único programa Que no se parece A nadie Vamos a continuar Con la sección De Mike Amadeo Francamente Ni yo mismo Me lo puedo Ayer lloré por ti Tú sabes el porqué Él me daba con ansias Un papel tan siquiera Que me hablará de ti Pero nada llegó No quisiste escribir Y las ansias que tengo De saber de tu vida Mucho me hacen sufrir Escribe por favor Y déjame saber Que es de tu vida Porque si no sé de ti Presiento que mi existir Pronto termina Ayer lloré por ti Tú sabes el porqué Él me daba con ansias Un papel tan siquiera Que me hablará de ti Escribe por favor Y déjame saber Que es de tu vida Porque si no sé de ti Presiento que mi existir Pronto termina Ayer lloré por ti Tú sabes el porqué Él me daba con ansias Un papel tan siquiera Que me hablará de ti Son y salsa con clases Clásicos Mañana yo me voy Y a pesar del dolor Que llevo en mi interior Me marcharé contento Y aunque voy a partir Lo digo con amor Sepan que el corazón Lo dejo aquí en mi pueblo Aquí donde aprendí Lo que es amigo fiel Lo que es sentir dolor Lo que es sentir placer Aquí le digo a Dios Que me deje volver Que yo quiero morir Aquí en mi pueblo Mañana yo me voy Y a pesar del dolor Que llevo en mi amor Que llevo en mi interior Me marcharé contento Y aunque voy a partir Lo digo con amor Sepan que el corazón Lo dejo aquí en mi pueblo Aquí donde aprendí Lo que es amigo fiel Lo que es sentir dolor Lo que es sentir placer Aquí le digo a Dios Que me deje volver Que yo quiero morir Que yo quiero morir Aquí en mi pueblo Yo no quiero morir Mi tierra extraña Lo que quiero es morir Aquí en mi pueblo Son y salsa con clase Clásicas Yo no quiero morir Mi tierra extraña Lo que quiero es morir Aquí en mi pueblo Yo no quiero morir Mi tierra extraña Lo que quiero es morir Aquí en mi pueblo Yo no quiero morir Mi tierra extraña Lo que quiero es morir Aquí en mi pueblo Hoy mi consta son las fuerzas Quiero que me entierren Allá en mi tierra Allá en mi tierra Yo no quiero morir Mi tierra extraña Lo que quiero es morir Aquí en mi pueblo Que a ti te entierren La cruz de Benigorel de Chabotín Lo que quiero es morir Aquí en mi pueblo Esta es la superproducción de Tony Pacheco Tony Pacheco El show Yo De William Guzmán William Guzmán William Guzmán El son y la salsa Tienen su espacio reservado En 89.3 FM Digital El que sabe Sabe por qué aprendió Son y salsa Con clase Clásico Indestructible La primera en música Es la Casa Amadeo 786 Avenida Prospect Esquina Westchester Bronx, New York Teléfono 718-328-6896 Instrumentos musicales CDs DVDs Y mucho más Hola Soy Mike Amadeo Y quiero expresar mi agradecimiento Por el apoyo que me han brindado Durante los años que llevo En Casa Amadeo Antiguo En San Juan Casa Amadeo Atendida por su propietario Mike Amadeo Casa Amadeo Patrimonio cultural de la humanidad Durante muchísimos años Somos la número uno Número uno Para los amantes de la música nuestra El show Show De William Guzmán Mis amigos hemos llegado a la sección romántica de Miguel Ángel Amadeo Todos los sábados En un pedacito de Puerto Rico Y continuamos con el programa Ángel Vázquez Me lo pidieron José Rivera Que lo complaciera con la canción De Ángel Vázquez Pisando Pisando la araña Parece que hace tiempo que no Pero pisando la araña En un barrio de Cataño El cual le llama en la media Viviendo con Doña Celia Fue que conocía a Don Paño En las rodillas del Caño Tenía su humilde cabaña Tras de las piezas de caña ¿Qué pasaba todo el día? Yo le pregunté y él decía Aquí pisando la araña Yo le pregunté y él decía Aquí digo pisando la araña Pisando la araña Allá por Cataño Detrás de las cañas Se ha pasado un paño Pisando la araña Allá por Cataño Detrás de las cañas Se ha pasado un paño Ya se parecía una pasa Pasaba de los noventa Y la fuerte tormenta Los sacaba de su casa La vieja que era de raza Esa que nadie engaña Aquella jíbar a uraña Con coraje me decía Se pasa todo el día Aquí pisando la araña Se pasa todo el día Aquí mi hijo Pisando la araña Pisando la araña Allá por Cataño Detrás de las cañas Se ha pasado un paño Pisando la araña Allá por Cataño Detrás de las cañas Se ha pasado un paño ¡Adiós don Faño! ¡Adiós mío! ¡Adiós de mentira! Como ya estaba tan viejo Se paraba en el balcón Apoyado de un bastón Semblando más que un conejo Todo arrugado en pellejo Se parecía una piraña Pero aquella malabaña Él por nada la dejaba Le pregunté y contestaba Y aquí pisando la araña Le pregunté y contestaba Y aquí mi hijo Pisando la araña ¡Pisando la araña! Allá por Cataño Detrás de las cañas Se ha pasado un paño Pisando la araña Allá por Cataño Detrás de las cañas Se ha pasado un paño Música Quise cosechar honores Quise cosechar honores y solo anduve en tres cóndoros, hoy llevo sobre mis hongos el peso de mis errores, sobrepongo los valores para encontrar la salida, como añoro la acogida ahora me pregunto yo, si la vida me falló, hoy yo le fallé a la vida, si la vida me falló, hoy yo le fallé a la vida. Música Guiado por el instinto, poco a poco me concentro, y muchas veces me encuentro perdido en un laberinto, amarga mi vino tinto, solo es toluble bebida, la conciencia arrepentida, de engueño me respondió, si la vida me falló, hoy yo le fallé a la vida, si la vida me falló, hoy yo le fallé a la vida. Música La verdad eminente, ha obsesionado mi mente, tal que no me deja ver el camino.